En la provincia de Málaga y próximo a la Costa del Sol, se encuentra Almarchar, un pueblo blanco de 3.000 habitantes, corazón de la comarca de la Axarquía. Almarchar tiene una importancia muy particular, es la capital mundial de la Pasa Moscatel, esa conserva antiquísima cuya elaboración, al decir de los expertos, se remonta casi a la prehistoria. Cuando llega el tiempo de la vendimia, los almarcheños se abren en abanico por las casi 3.000 hectáreas que dedican al cultivo de la uva para proceder a su recogida. Se trata de una faena delicada que debe hacerse con esmero, para evitar que los racimos sufran. Luego, colocados en unas banastas que en Almarchar llaman colmos, hay que transportarlas hasta los toldos o paseros, donde serán extendidas al sol. La cosecha media anual suele ser del orden de los 7 millones de kilos de uvas, lo que representa más de 2 millones de kilos de pasas. Puesto el fruto en los paseros, comienza una labor conserva de auténtica artesanía, ya que los racimos deben ser volteados conforme se van secando, con el fin de que el sol los tore por igual. En esto, el ambiente influye de manera notoria. Precisamente por eso la sequedad del clima de Almarchar no tiene igual para esta casi manufactura. Luego las pasas son trasladadas a otros lagares, donde hay que proceder primero a su selección y, posteriormente, a su envase. En esta faena interviene todo el pueblo, ya que exige una gran paciencia el irlas escogiendo casi una por una para limpiarlas de tallos superfluos. Ya están las pasas moscatel listas y dispuestas para ser exportadas. 3.000 cajas salen cada año del pueblecito de Almarchar para llevar a todos los rincones del mundo el dulce mosto condensado de las uvas de Málaga.